Son las cinco y media de la tarde aproximadamente y ya se podía divisar cómo los negocios de ventas locales de cerveza, comida y botana se posicionaron en la zona de estacionamiento ubicado en el bosque de la ciudad. Las nubes comenzaban a formarse, pero no parecía una mala temporada en lo que respectaba el evento en sí, aunque sí existió cierta incertidumbre social sobre si asistir o no al lugar. Mientras todos realizaban los preparativos, alrededor de las seis y media de la tarde comenzaron a llegar los primeros interesados en asistir al evento Mitosis por Siempre en apoyo a las familias de los cuatro músicos fallecidos de nombres Adrián Becerra, Ricardo Martínez, Aarón Hernández y Antonio Cisneros en aquel fatídico incendio por la madrugada del 22 de julio de 2023. A pesar de no ser una fecha relativamente alegre, muchos comenzaron a reunirse entre conocidos, amigos, familiares e incluso quienes no compartían un vínculo emocional con los cuatro cantantes, pero por el espíritu de sumarse a la causa decidieron asistir. Uno de los organizadores y parte del staff del Grupo Mitosis conocido como Daniel Herrera habló un poco sobre cómo fue la organización de todo el evento y es que una semana después de lo ocurrido con los otros sucesos del caso Beer House, parte de los integrantes hablaron sobre hacer un proyecto pequeño en el que pudieran recaudar fondos para ayudar a las familias de los afectados, puesto que al ser sus compañeros y amigos cercanos, cada uno sentía la necesidad de apoyar de alguna forma. Fue que gracias a la colaboración de presentes, junto con los patrocinadores y organizadores esencialmente, es como todo se llevó a cabo en la planeación, ya que incluso al hacer lo más interesante a su público general, asistieron nueve grupos de los cuales se encontraron Sin Orbita, Ritmo Latino, La Deriva, Red Velvet, Los Tiranos del Norte, Sabor Maíz, La Sucursal de la Cumbia, Tributo a Héroes del Silencio y finalmente Nunca Jamás, quienes fueron los que cerrarían el evento con broche de oro. A mí me tocó trabajar con ellos en esa ocasión, recuerdo, fue despuesito de uno de los festivales Tierra Sonora, lo recuerdo bien y pues la verdad siguen siendo las mismas personas de amables, de sencillas, así como decimos, bien a toda madre, o sea, no hubo ningún traba con ellos, todo fue muy transparente, los hijos nos ofrecieron tocar aquí en este festival y estamos muy agradecidos con ellos. Debido al vínculo emocional que contaban todas las bandas hacia el grupo Mitosis, fue que decidieron rendir el homenaje hacia ellos con lo que mejor saben hacer, que es dar el todo por el todo con la música y es por ello que en punto de las 8 de la noche, comienza a llegar gran cantidad de personas para disfrutar de la música tan amena de todas estas bandas. Pero pues eran demasiadas bandas, alrededor de 23 bandas las que se ofrecieron para tocar, no se pudieron todos obviamente por cantidad en un día, las bandas que están aquí tocando realmente eran muy cercanas a Mitosis, todas las bandas que están tocando eran amigos, son amigos muy cercanos y a veces que reemplazaban, ellos mismos tocaron en Mitosis en ciertos puntos cuando algún músico no podía, así que pues son amigos. Los andruicinos en esencia opinaron estar contentos por la fiesta y aunque también un poco tristes por el motivo de realizar esta celebración, sin embargo algo que pudieron resaltar es que se sienten contentos por ver que este tipo de evento se lleva a cabo en aras de ayudar a las familias andruicinas afectadas para que puedan obtener ingresos y sacar adelante tanto sus gastos como también llevar el recuerdo de que todos unidos hicieron historia. Qué bueno que existe gente que se preocupa por los músicos, yo también soy músico, y esto es fabuloso. Pues que sí, que se sigan haciendo y aparte pues como algo más familiar y social. Sería ser el principal de varios para las acciones de otras personas o pues de grupo, de tetra, sería una opción. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Señores, ya saben. Ah, no, muy bien. Muy bien, muy bien. Visita a los enfermos. Sí, o sea, está bien. Y más que todo porque la gente convive. Estamos con ellos, señores. Muy bien porque somos muchos salvicinos los que queremos apoyar a la causa y pues me imagino que va a ser una buena recaudación. Todos los conocidos como El Pequis, Rica, Aarón y Toño fueron el emblema de la celebración donde algunos de los artistas compartieron fragmentos u opiniones sobre el tema. Pero sin olvidar que la celebración es algo que se debe llevar a cabo por el espíritu rockero que llevan consigo. Integrantes del grupo Mitosis participaron en algunos números musicales, se entregaron reconocimientos a las bandas que asistieron y la preocupación por el clima rápidamente se despejó. Por lo que, en vez de sentirse en un ambiente lúgubre, todo se convirtió en algo bastante ameno, acompañado de amigos, familia, pero lo más importante, los cuatro integrantes que desde el cielo pudieron escuchar un grito de alegría. Así como decimos nosotros, no es un ranchito esto, San Luis todavía probablemente sea un ranchito, pero la verdad estoy orgulloso de mi ciudad, de mi pueblo, porque todos se pusieron la camiseta. No hay una persona que no hayas tirado la mano para decir, yo te apoyo con esto. Y hasta personas de San Luis, Arizona, como Rubén del de La Bodega, la verdad, muy agradecidos con todos ellos que estuvimos tocando ahí por años. Estuvimos trabajando en todos los bares, restaurantes, estuvimos trabajando por, yo llevo alrededor de 10 años, Mitosis llevaba 20, yo cuando entré aquí pues era un niño y tenía 18 años. Estuvimos trabajando en todos los bares, restaurantes, estuvimos trabajando en todos los bares.